On Green Clean Chirin Dun Soha, mis hermanos infinitos Dun Soha, el símbolo de la riqueza infinita, el símbolo de la manifestación. Un día muy auspicioso para trabajar con el color amarillo es el miércoles, el miércoles regido por el planeta Mercurio. Te recomiendo que el miércoles te vista de amarillo y le coloque las manos a todos los colores amarillos que tiene el símbolo de la riqueza infinita Dun Soha, repitiendo el mantra, On Buddha Yanamaha, On Buddha Yanamaha. Esto te va a conectar más con el color amarillo, que es el color de la prosperidad, con el oro. Es un mantra muy poderoso que nos conecta con la energía del planeta Mercurio y con el Buda interior, el Buda de la sabiduría. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad infinita Dun Soha. Y puedes ordenar el símbolo de la riqueza infinita Dun Soha en JackieHarmony.com o llamándome al 917-653-711. Ocho 36, Durga Durga, Om Rin Kling Chiring Dun Soha. Namaste mi gente de luz y de amor. Om Buddha Yanamaha.